La tableta de la que vamos a hablar en este momento es de Lenovo, tiene una de las marcas más prestigiadas, es una tableta de 7 pulgadas, viene con 1 GB de memoria RAM y trae 16 GB de almacenamiento, entonces ya nos permite guardar prácticamente todo lo que necesitemos. Viene con dos cámaras y algo que es interesante es que esta ya acepta el chip de nuestra telefonía celular, ya no necesitamos en un momento dado el teléfono y por otro lado la tableta, con esta tableta de Lenovo ya cumple con los dos dispositivos en uno solo, es tableta y es teléfono, es una opción realmente interesante. ¡Suscríbete al canal!